Bueno, nos encontramos hoy en Iruña, la capital histórica de la vieja nación vascona, la capital histórica de Euskalarría, y hoy vamos a celebrar un encuentro con lo que es la izquierda europea, con el Partido de la Izquierda y con los grupos parlamentarios que en el Parlamento Europeo ocupamos el Grupo Unido de la Izquierda en este foro institucional. Hoy estamos aquí para debatir, para hablar, para contrastar, en un espacio amable, en un espacio tranquilo, sobre los retos que tiene la izquierda, y queremos compartir la visión que tiene la izquierda independentista sobre estos retos y queremos también recibir un poco cuáles son las reflexiones que se están dando en el conjunto de la izquierda europea en estos momentos. Evidentemente vamos a hablar de la migración, hay noticias alarmantes que han aparecido en los medios de comunicación y que se han sucedido, noticias dramáticas, noticias que no se pueden tolerar en una civilización que se dice democrática, vamos a hablar de las consecuencias sociales, políticas y económicas de la guerra de Rusia y Ucrania, evidentemente, vamos a hablar de la seguridad europea, vamos a hablar del reparto de la riqueza, del cambio climático, de la necesaria transición energética, y vamos a hablar, como no, también de la soberanía de los pueblos. Nosotros y nosotras venimos insistiendo en que la soberanía es ahora mismo un debate muy importante en el conjunto del planeta y también en Europa, desgraciadamente hay un intento de la ultraderecha por secuestrar el concepto de soberanía y hacer una soberanía excluyente, homófoba, racista y misógina. Nosotros, por el contrario, lo que planteamos es una soberanía que se decodifica de manera sencilla diciendo lo siguiente, soberanía para nosotros y nosotras es decidirlo todo en Euskal Herria, entre todos los que viven y trabajan en Euskal Herria, donde decimos todo no solo es nuestra independencia nacional, sino todas las políticas públicas. Por eso es un placer y un honor recibir en la vieja capital de la vieja nación vasca, aquí en Iluña, a las gentes de la izquierda, y lo que vamos a tratar es de debatir y sacar conclusiones para hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante. En definitiva, lo que vamos a tratar es de ofrecer a la gente una narrativa alternativa para construir un modelo alternativo al actual estado de cosas en Europa, en Euskal Herria y en el mundo.